En el caso de la carne de res, el código penal sanciona el sacrificio y venda ilegal del ganado mayor, así como hay quienes la compren con penas que van de 3 a 10 años de prisión. Oiga, pero está peor que en India, que allá sí las vacas son santas. La carnecita es carita, carita allá, carita acá, carita en todo lado. Sí, puede ser un lujo, pero qué bueno que se pierdan de esos lujos, porque sí es supremamente dañino y perjudicial. Y eso que no está diciendo ella de los tiempos de la pandemia y que hiciera el papel, que tuviera papelínico, era millonario. Hay algo que ustedes, aunque no lo crean, a pesar de ser tan básico, los productos de aseo personal son supremamente costosísimos. Mijos y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar conmigo por aquí acompañándome. Espero que este día les esté yendo lindo, y si no les está yendo tan lindo, pues ya que mijo, siéntense, enrelajense, entomense en alguito, mientras vemos este video, que se ve muy chévere. Oigan, miren, para nadie es un secreto que la vida en nuestros países, en Latinoamérica, puede tornarse muy compleja, muy duro. La verdad es que en mi caso, por ejemplo, no me voy a comparar con la chica del video, pero en mi caso yo soy colombiana, mis dos papás son de Colombia, del área del campo. Mi mamá tuvo una vida bien complicada, bien difícil, desde niña trabajando, después quedó embarazada de mí, muy joven, a sus 15 años. Matan a mi papá cuando yo era bebé. O sea, una vida muy dura para escribir un libro. Y claro, todo eso hace que uno también tenga dificultades, y que las cosas no lleguen tan fácil, ¿no? Que hayan todos esos obstáculos. Y que a veces lo que para muchas personas puede ser algo muy normal, que hace parte de la vida cotidiana para otros, esa cotidianidad puede ser un lujo. Y eso es lo que ha pasado en Cuba. Así que esta chica, que tiene por nombre en su canal Lile Pozo, aquí se las estoy mostrando, Lile Pozo, pues nos va a contar cómo es que esas cosas normales en México son un lujo, son un lujo para las personas en Cuba. Así que estoy segura de que este video nos va a enseñar muchas cosas y nos va a poner en contraste. Muchas otras de esas que a veces pasamos desapercibidas y creemos que hacen parte de la normalidad. Así que vamos a iniciar, señores, pero recuerden ir a apoyarla, a suscribirse a su canal, y también a dejar su amor por estos lares. Entonces no les cuesta nada dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, empecemos, señores, porque ya estoy muy curiosa, ando curiosilla. Empecemos. Hola, mi gente, mi gente, un día más. Hola, el canal, el día de hoy estoy en las chinas, mi amore, mi plaza favorita. ¿Por qué? Porque, miren, ando de un box. Bueno, lo vamos a hacer, porque andas a buscar un tosita de esto. Para poner los alimentos y esas cosas porque están en mi caja. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que irnos acomodando en la vida. Uno tiene que irse responsabilizando. Todo en la vida, no lo podemos tener todo el tiempo en el piso. Así que vamos. Pero yo no les he dicho de qué el video de hoy. En el video de hoy estaremos hablando de los pequeños lujos, de las cosas que son normales en México y en otros países, y en Cuba son totalmente un lujo carísimo de París. Cosas que son tan normales, pero a la vez en Cuba son tan inalcanzables. Así que, mi amor, valoralo. Valora cada pequeña cosa que digo en este video. Que son, de verdad, vas a ver, te vas a dar cuenta que son cosas totalmente normales. Y en Cuba son casi imposibles. Son un lujo ya. Se han convertido en un verdadero lujo. Compradora compulsiva. ¿Ves? El skin care de los lujos. ¿Viste? Los lujos de mujer. Lo que cuesta ser mujer, ¿no? O que simplemente te quieras cuidar tú. El skin care. Mira, estos son los conmitos. Skin care. Otro de los lujos. Que en Cuba sería imposible. Sería algo de... De fufi, de rico, de pipiris night. Pipiris night. Y lo difícil que es escoger. Es un lujo, pero es una responsabilidad. Sí, hay mucha varía. El solo hay que encontrar el skin care es un lujo. Para encontrar un lugar que venga y lo haya. O sea, un lugar en físico. Como hay en Cuba, que tienen que esperar a que alguien se lo traiga. O sea, se lo lleve a Cuba y entonces pagarlo al cambio del dólar. No sé si me... Es un poco complicado. Es... Es un lujo. Y este lujito no viene al caso, pero... Esto es un lujito del corazón. Un paseo con producción. Qué rico. Pumiendo elote. No sé, piénsalo. Estos son pequeños lujos de la vida. Así que si ustedes se van a pasar un trato agradable con producción, lo alquilamos por una hora. Tenemos buenas ofertas. Qué rico. Qué antojo. Otro de los lujos. Es decir, a ver, yo no sé si ustedes lo... Son cosas... Ustedes dirán, son cosas insignificantes. Pero es que para nosotros son lujos. Son verdaderos lujos. Gracias a Dios, para mí ya son cosas normales. Y la verdad, no sabría qué hacer sin ellas. No me vería hacia atrás otra vez, ¿sabe? Como el cangrejo. Lo digo como cubana y como experiencia de vivir 24, 23 años en esa isla. Pues, estos son lujos. El solo hecho de venir a un supermercado. O sea, tener dinero para entrar al supermercado y decir, bueno, aunque sea me compro unas papitas. Eso es un lujo. Porque no todos los cubanos, hoy por hoy, aunque llevan años, conocen las tiendas MLC. Mira, mi mamá nunca ha entrado a una tienda MLC, ni mi papá tampoco. Ya, con eso te lo digo todo. Ejemplo cercano. Esto es otro de los lujos. Venir a un supermercado. Poder adquirir algo en el supermercado. O sea, ya, encierra ahí. Poder venir a un supermercado, poder comprar. Y que todo lo que tú necesites, lo encuentres en un mismo sitio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nuestro supermercado en Cuba es el Facebook, el WhatsApp, los estaditos. Vendo esto, vendo lo otro. Vecina, tengo íntima. Vecina, vecina. Tú puedes apostar que todo lo que yo esté buscando, yo lo voy a encontrar en este supermercado. Sea lo que sea. Así sea un rascasobaco. Pro Max Ultra. Último modelo. Mi carrito está vacío. Pero mi corazón y mi estómago están llenos. Un poema de amor. Pero bueno. Lo que te quería decir. Aprovechando la escena asterisk del supermercado. Quería decirles. Comprar. Hacer la compra semanal. ¿Eso es algo imposible para un cubano? Y decir. Yo tengo y puedo comprar mis alimentos. Y encontrarlos en el supermercado. Puedo comprar mis alimentos. Y tenerlos ahí en la casa. Y hacer mi compra semanal. Y no tener que preocuparme en una semana o en 15 días. Depende de cómo tú lo hagas. Pero bueno. Nosotros somos personas pobres. Y lo compramos semanalmente. Entonces. Somos pobres hasta que seamos ricos. Simplemente. Hacer la compra semanal. No lo voy a decir. Pero sí es otro pequeño lujo más. Otro micro lujo. Que de verdad. Agradezco. Otra cosa. Que también tiene que ver con los supermercados. Y mayormente. Los lujos de este video. Son relacionados con la comida. Pero bueno. Tú sabes. Tenemos un trauma. El simple hecho de adquirir pan. Mi amor. Sabes. Te dejo un video por ahí. Del pan. Explicándote la situación del Panation en Cuba. Sabes. Es uno por persona. Tieso. Duro. Y rompe dientes. Entonces. Puedes adquirir pan. Además. O sea. Lo puedes adquirir también en los negocios particulares. Que son pequeños negocios también. Sabes. Te dan tu pancito. Tu bolillo. Rico. Pan. Pan. Compras pan. Y no solo pan. O sea. También lo puedes comprar tostado. Desde que probamos el pan tostado se nos reinició la vida. Dice Ricky que es el de abajo. Que es el más grande. Pequeños. Pequeños desajustes técnicos. Mira. Esto es como una tostada. ¿Ven? Pero es pan tostado. O sea. Ya yo no tengo que tostar el pan. ¿Me entiendes? No sé si me entiendes. Y ahora que pasamos por aquí. Intencionalmente por la parte de los cárnicos. Te quiero decir. ¿Cárnicos? No sé si lo sabías. Pero hubo un momento en Cuba. Que la carne de res estaba prohibida. ¿Entiendes? O sea. Era más importante. Literal. O sea. Discúlpeme la palabra. Desvivir. Una vaquita. Que es un ser humano. ¿Sabes? Como dice el buen cubano. Te echaban más años. Por desvivir. Por hacerle la murición a una vaca. En el caso de la carne de res. El código penal. Sanciona el sacrificio y vente ilegal del ganado mayor. Así como a quienes la compren con penas. Que van de 3 a 10 años de prisión. Yo no sabía eso. O sea. No podían. Porque les daban. ¿Cómo se dice? Fastigo. Por desvivir la vaquita. No se pueden usar palabras fuertes. Literalmente. Yo no sabía. Hay muchas personas. A veces por la misma hambre. Que se pasaban años. Años. Más de la mitad de su vida. En la pricha. Por comerse un pedacito. Comer un. No. Un pedacito de animalito. Oiga. Pero está peor que en India. Que allá si las vacas son santas. Esto. De esto. Y los cubanos nos decíamos. Es la. La prohibida. La carne de mu. Sabes. Porque hablábamos en contraseña. Sabes. Hay un chiste muy popular. En Cuba. De que la olla. De que la olla de presión. Te avisaba. Cuando hacías la carne de res. Que la olla te decía. Para no echarte para adelante. O sea. Para no denunciarte. Te decía. Socios. Ya. Cuando hacía un pedacito. Cuando uno conseguía un pedacito de carne de res. Y ahora. Ya no está prohibida. Pero es casi imposible comerla. Por el money money. Igual que la de cerdo. La de cerdo ya. También ha trascendido a. Una libra. Casi mil pesos. Ya. También es complicado comerla. Pero tenemos historia con la carne. La carnecita. Y es otro de los. La carnecita es carita. Carita allá. Carita acá. Carita en todo lado. Los lujos. Disculpenme la mola. Pero es otro de los lujos. Que pueda adquirir. Carne. De res. Que era la prohibida en Cuba. Y carne de cerdo. Esto. Espérate. Porque mi comprador. Este es el que sabe. Este es el que me dice que. Que está bien. Mi producto. Otro pequeño micro lujo. Que tengo. Por vivir en México. Que para los cubanos. Oigan. Oigan. Esperen. Fuera de chiste. Hablando de carne. Me acordé que estoy haciendo una carne. En la estufa. Y que tengo que ir a pagarle a la carne. O sea. No es broma. Es real. Espérenme en un momentico. Espérenme. No. Es en serio. Espérenme. Espérenme. Ya. Volví. Porque si no de verdad. Se me quemó la carne. O sea. En serio. Qué curioso. Pero sí. Estoy haciendo una carnecita. Una carne guisada. En la olla a presión. Vamos. Es un lujo para. La vida del ser humano normal. En México y en otros países es normal. Adquirir una coca. Ya sea en un supermercado. Ya sea en un abarrote. O inclusive en un oxo. Pues sí. Adquirir una coquita es de lo más natural. Y más en México. Uno de los países más consumidores de coca. Sí. No te quiere decir. Que tengas que tomar coca. Puedes comprar refresco que tú quieras. O un jugo. O un agua. Lo que tú quieras. Pero bueno. En el caso de Cuba. No sé si lo sabías. Pero. Cuba y Corea del Norte. Son los únicos países. Que no tienen coca. Así que esto. Es un lujazo. Carísimo de París. Hola. Sí. Puede ser un lujo. Pero qué bueno que se pierdan de esos lujos. Porque sí. Es supremamente. Dañino y perjudicial. Otro de los lujos. Qué producción. Ya que es consumidor de café. Producción. Y bueno. Para mí también es un lujo. Lujazo. Poder comprarme un cafecito. Y vamos a pedirle un cappuccino. ¿Sí? Sí. ¿Cappuccino? Se hace la magia. Y tú sabes. Un vacío cómico. Sí. Yo con mi hija de los mandados. Bueno. Ven para decirte. En fin. Sí de verdad lo veo como un lujo. Porque. Que puedes llegar a un lugar. Como aquí. Que es una gasolinera. Un oso. Que está en una gasolinera. Ya es un lujo tener el café. Además. Mi amor. Que te lo dan aquí. En la cosita. En el pasito este cómico. Bonito. Que esto en Cuba no lo vemos. ¿Me entiendes? Y esto sirve para selfies. Y para el postureo. Esto. Es un lujo. ¿Para el qué? Postureo. O como para postearlo. Publicarlo. No sé. Y vengo entrando al paraíso de la higiene. Para decirte. Otro lujo. Que sería para un cubano. Y que para el yuma. O para la persona del exterior. Sería algo normal. Papel sanitario. Papel higiénico. Papel higiénico. Para el anastasio. Doble papel. Ra. Entonces. Mira. Yo. Yo aquí me siento. Mira. Griselda blanco. Pero con papel sanitario. ¿Me entiendes? Ya te lo digo. Y eso que no está diciendo ella. De los tiempos de la pandemia. Que ahí sí era el papel. Que tú eras papel higiénico. Era millonario. Ahí sí todavía más. Tú no me quisiste creer anteriormente. En un video cuando yo te lo dije. Pero ahora que viene el día de las madres. Tú le llegas a una pura cubana. Pura cubana. Significado. Madre. Mamá. Mami. Pero en cubana. Tú le llegas a tu pura cubana. Con un rollo de papel sanitario. Y un jabón. Perdón. Pero. Si tienes cinco hijos. Tú eres el preferido. Yo con el papel sanitario. Mi amor. O papel higiénico. Yo me siento millonaria. Mi amor. Toma. Cómpralo. Yo te lo pago. Y tú dirás. Pero Lile. Eso no es papel sanitario. Eso son unas toallas. Mira. Al cubano le dan lo mismo. Cepilleta. Que el papel sanitario. Eso sirve para Anastasio. Y es mejor que el periódico. Programa. Papel sanitario. Dice el estribillo. Cómprame mi gente. Limpieza el fundillo. Y justo enfrente. Limpieza el fundillo. Tenemos el otro lujo. Detergente. Pues sí. Lo tenemos en polvo. De la marca y el tamaño que usted quiera. Es que hay algo que ustedes. Aunque no lo crean. A pesar de ser tan básico. Los productos de aseo personal. Son supremamente costosísimos. En todas partes del mundo. Yo creo que por eso los hacen tan caros. Porque sí o sí. Uno los tiene que comprar. ¿Me entiendes? O sea. Este es el pasillo de la higiene. Mi amor. El polvo de hada de los cubanos. Que es el detergente. ¿Ves? Tenemos detergente. Lo puedes escoger líquido. Gaseado. Sabroso. De sabor. De color. De que tú quieras. No sé si es la sirenita o el detergente. Chiquito. Grande. Tenemos lo que usted quiera para llevar. Y lo llevamos. Ay, espérate. Alejado el pan y la carne. Vamos acá. Entonces. Alejado. Y esto. Puede ser un lujo. O no sé si es una complicación de la vida. Pero cuando estás ya en la abundancia. ¿Eh? En la abundancia. Tú dices. Yo necesito un detergente. El problema es. Tú como cubano que llegas. Dices. ¿Cuál? Este. Más grande. O este. 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 No sé si me entendiste el punto. Hay demasiado que escoger. Ese es otro lujo. Escoger. Entre. El mismo producto. Me explota la cabeza. Ven. Problema. Todo. En el Yuma. No es perfecto. O sea. Todo fraco no es perfecto. Eso es un problema. La incógnita. Escoger. Entre un mismo producto. Aquí tú tienes pantene. Ahora. Escoge cuál pantene. El lío es escoger. Cuál pantene. Santa cachucha. Yo no lo había dicho. No lo tenía en el papelito. ¿Sabes? En el guión del video. Pero. La cintima mami. Mami. Tú tenías que echar tremenda perracola mami. Para la cintima mami. En Cuba. Si es que llegaban. Y a veces se tardaban hasta ocho meses en llegar. Y tu periodo por supuesto. Él no para. Él sigue. Él sigue. Aquí mira. Soy la ama de las íntimas. Vale. Cito de felicidad por eso. Tan curiosos esos carritos. ¿No? Esos carritos del mercado. Yo nunca he visto carritos así tan coloridos como esos. Y como la forma como de plastiquito. Así diferente. Interesante. Otro de los lujos. Por supuesto. Que también tiene que ver con la comida. Porque recuerden que el cubano. Está traumado con la comida. Tener comida en el frío. En otro video les digo que es lo que tengo en mi frío. Pero. Tener comida en el frío. Para el cubano. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque es lo que le decían en el supermercado. El cubano. Literalmente. Está todo el tiempo pensando esto. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué hago de comida? A lo mejor llegan los mandados a la bodega mañana. Si hago picadillo. Si llegue el picadillo. Ojalá mañana llegue el picadillo. O el pollo de dieta. Dios mío. Así que querido televidente. Valore lo que ustedes tengan en el frío. Y valore que tienen. Que comer en el frío. Porque eso. En el frío le llaman. En el frío. Y creo que por último. Pero no menos importante. Si no. Dígame. Una segunda parte. Tener electricidad. Yo creo que tiene que haber sido el primero. Tener electricidad. Mi amor. O sea. Espérate. Tener corriente. ¿Me entiendes? Estamos traumadas con la corriente. Y yo siento que nos persigue. Porque los otros días. Aquí se fue la corriente. Por unas horas. O sea. No se fue la corriente. Había como bajo voltaje. Porque las luces así. ¿Sabes? Había muy bajo voltaje. Entonces. Yo estoy traumada con eso. Y yo sentí así. Pero. Tener corriente. Es algo que tú ves tan común. Comida. Esto. Lo otro. Pero. Valóralo. Ok. Valóralo. Te voy a llamar aquí. A la reflexión. Filosofando aquí. Valores las pequeñas cosas de la vida. Y si quieres una segunda parte. Comenta. Comenta. Y que no te dé pena. Y. Esto es lo que compramos en los chinos. Es para poner zapatos. Pero nosotros lo vamos a utilizar. Para poner a despensa. O sea. Los frijoles. El espagueti. Esas cosas que. No van en la nevera. Pero. O frío. Si eres cubano. Porque vas a decir. Ay. Te hijo de nevera. Y tú eres cubana. Nevera. Frío. Lo mismo. Entonces. Lo vamos a utilizar para poner los espagueti. Esas cosas así. Y rápidamente. Lo voy a dejar en cámaras rápidas. El unboxing. Como lo llamamos y toda la cosa. Este es el reguero que tenía a ver. Y entonces tuve que verme en la penosa situación de ir a los chinos y comprar una zapatera para utilizarla. Muy recursiva. Y se va a ver algo así. Y queda así. Entonces. En plan que ponemos el pan. El cuidado no. Porque. ¿Ves? Es un terremoto. Es un mar de emociones. Está un poquito. O sea. Como de vida. Pero tú. Acomodas tus cosas ahí. Mira por ejemplo. Pero bueno. Tú lo podemos meter. ¿Me ha costado? Bueno. Sí. ¿Ves? Y entonces ponemos todas las cositas. Aquí. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides de like. Compartir. Suscribirte. Comenta. Suscribete. Comparte. Un besote. Y hasta la próxima. Ay. Qué linda esta muchacha. Qué carisma. Qué bonita. Qué abierta para decir las cosas desde su realidad. Y bueno. Antes de que yo siga comentando las diferentes cosas que vi en el video. Quisiera hacer un comentario. Quisiera que entendiéramos un poquito detrás. Las razones detrás del por qué Cuba está como está. Independientemente de si ustedes quieren hablar de el régimen de Cuba. El dictador. Bueno. Todo lo que quieran decir de ese tema. Quiero que hablemos de la raíz. Por qué Cuba está como está. Por las sanciones económicas y comerciales que le pone el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se dejó Cuba utilizar como una base militar o como la isla de la perdición. Algo así como lo que en estos momentos es Filipinas para Estados Unidos. Y si no saben de lo que estoy hablando. Pues busquen un videíto y ahí van a encontrar la realidad. Así que ese comentario lo quería hacer antes de remitirme directamente a eso. Ustedes saben que yo tengo un canal. Un segundo canal donde hablo de temas sociopolíticos, geopolítica, economía. Un poquito de todos esos temas. Alexa López All por si les gusta. Y vayan y me visiten por esos lares. Con respecto a este tema, de verdad que uno a veces dice, no, pues está por sentado tener todas esas cositas. Y uno se vuelve inclusive hasta como que muy consumista. Como que pasa al otro extremo porque uno tiene que la cremita para el ojito, que el para el cabello, el tratamiento, que aquí, que la unita, que el labialcito. O sea, sin uno darse cuenta todos los lujos y los privilegios que tiene día a día. Y qué bonito porque lo que ella muestra le hace a uno tener una reflexión y valorar, ¿no? Entonces, qué mal por los cubanos que no tienen esta posibilidad. Pero qué bien también para que nos demos cuenta, ¿no? Nos demos cuenta de esas cosas que tenemos. Y también para que los cubanos que tengan la posibilidad de desplazarse hacia otros lugares como México. Estoy segura de que tienen una hermandad muy bonita y hay una muy buena relación. Así que a mí me ha encantado este video. Muy curioso, muy curioso, pero muy cierto todo lo que ella dice. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios, como siempre los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo. Al igual que vayan y apoyen a Lile Pozo, a su canal de YouTube. Yo me la encontré por aquí en YouTube. A ver, ¿cuánto tiempo? Ok, llevo un año haciendo videos. ¡Oh, qué chévere, qué chévere! Hasta ahora me la encontré. Vive en México. Muy chévere para que vayan y visiten su canal. Y la apoyen yo ya. Me suscribí. Y también dejen su amor por estos lares. Dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Colo, ustedes ya saben mi frase favorita. Mi corazón es mexicana o mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, ¿vale? Pues chao, mi hijo, nos fuimos. Chao.